Este viernes 12 de febrero Colombia superó los 57.000 fallecidos por COVID-19, específicamente son 57.196 personas que han muerto por cuenta de este virus y en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud recibió reportes sobre 213 de estas, 174 fallecieron en días anteriores, no en las últimas 24 horas y es una triste noticia definitivamente porque siguen aumentando las víctimas mortales de este virus. En cuanto a los casos nuevos, son 5.528 en las últimas 24 horas y el total entonces es de 2.185.169. El número de pruebas fue de 54.037, de estas 33.136 son PCR y 20.901 son de antígenos. El total de personas recuperadas, por otra parte, es de 2.072.793 y el número de casos activos es de 48.774. Sigue disminuyendo esta cifra. Los lugares que más casos nuevos reportaron son Bogotá con 1.662, Valle del Cauca con 707 y Antioquia con 622. Nos podemos ir a nuestro mapa nacional para ver cómo se ven los departamentos y empezamos por San Andrés y Providencia, en donde hay 2.672 casos confirmados en total. En Atlántico han sido 119.495, en Bolívar 65.655, en Sucre 19.983, en Córdoba 35.223, en Antioquia 334.824, en Cundinamarca 101.558, en Caldas 45.759, en Risaralda 45.329, en Chocó 6.466, en Quindío 31.131, en Tolima 64.304, en el Valle del Cauca 188.102, en Cauca 26.803, en Nariño 47.797, en Huila 48.635, en Putumayo 7.676, en Amazonas 4.292, en Caquetá 16.882, en Baupés 1.152, en Guaviare 2.188, en Guainía 1.295, en Meta 41.664, en Bogotá 638.767, en Casanare 11.950, en Bichada 1.335, en Arauca 5.483, en Boyacá 44.441 casos, en Santander 87.450, en Norte de Santander 49.818, en Cesar 39.622, en Magdalena 31.423 y en La Guajira 15.995 casos confirmados oficialmente.